De mañana De mañana Buenos días, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Llegamos al momento del café caliente Y con la entrevista central en esta mañana Tenemos la compañía de Antonia Santana, su jefe de la Cruz Ellos vienen por Casa Abierta Y que bueno, Casa Abierta celebra 45 años de existencia Pero también traen en sus 45 años una propuesta Y la quieren presentar a través de nuestro espacio de mañana Buenos días, Antonia, que placer tenerte Siempre activa Y a ti, su jefe, un joven emprendedor De la mano de Casa Abierta siempre, su jefe Sí, así es Desde chiquicito Nací en Casa Abierta Desde los 12 años Sí, sí Hasta que ya voy a los 5 años como empleado Una vez que nos ocurrió a nosotros trabajar con la niñez del séptimo y octavo de los centros escolares Hicimos un taller en Pablo VI Había ahí un conjunto de muchachos y había un muchacho que ahora es doctor, se llama Héctor Luis Paula Y él siempre estaba detrás de mí, Antonia Y yo digo, pero este muchachito piensa que yo soy la mamá de él Oye, nunca se ha separado, inclusive muy amigo de mi hijo Y siempre ha estado y ya es un doctor Y viene de esa experiencia más o menos que se deriva su gel también Miren, este asunto de Casa Abierta muchas veces lo damos por hecho que la gente los conoce Pero hay mucha gente que todavía no conoce los trabajos de Casa Abierta Y yo quiero que ustedes aprovechen la oportunidad en este 45 aniversario aquí de mañana Y le digan a las gentes todo el espectro de Casa Abierta Muy bien, es así como tú dices Hay personas que piensan que Casa Abierta tiene centro de tratamiento Y Casa Abierta es un centro profesional para la prevención Diríamos de la primera etapa Que le llaman prevención universal ante prevención primaria Donde es una prevención que se trabaja sobre la base de la educación, de la formación De trabajar con la persona para fortalecer lo que son los factores de protección Y tratar de reducir los factores de riesgo que tiene la persona Tanto como persona en su medio, en el ámbito escolar, familiar Vamos a permitir que Felicia nos traiga el cafecito Siga instruyéndonos Muy bien, entonces, en esa perspectiva Casa Abierta Trabaja varios programas Enfocado Muchas gracias Voy primero a probar este cafecito Porque esta propuesta tentadora Claro Es tentador Y lo bueno que es Gracias Con tanto amor que lo cuela Muy rico que tal Un brindis por el 45 Por los 45 Salud Salud Decía brevemente Porque hay tantas cosas que hablar de Casa Abierta Que en ese trabajo de prevención universal, integral Casa Abierta acompaña la sociedad En la medida en que ha podido En la medida de los recursos Pero nosotros trabajamos con NIES Tanto en el ámbito comunitario Con un programa que se llama Espacios de Alegría Infantil Aquí tenemos más o menos 225 Niños y niñas de las comunidades de Aguayo Barrio Lindo Que está después de Vista al Valle Y Ugamba Tenemos ese programa Es un programa Donde la niñez Es acompañada por personas de las comunidades Son casi todas mujeres Bueno, ahora bien Aguayo Dos, tres muchachos La formamos Y semana tras semana Hacen sesiones de formación Con esa niñez Para trabajar valores, identidad Habilidades para la vida Trabajamos en ocho centros escolares De manera formal Con el programa La aventura de la vida Que es financiado Por el Ayuntamiento de Leyoa De País Vasco, España Y ahora estuvimos Concluyendo el año Con dos mil setenta y tres Niños y niñas Que su maestro o maestra Acompañan En un programa Que tiene la misma dimensión De valores Habilidades para la vida Que es trabajado por EDES Una institución española Y tiene una experiencia Del mundo entero De lo que ha sido Los aciertos Que ha tenido El programa La aventura de la vida Tiene una cartilla Para cada estudiante Y una para educador Eso lo acompañamos De otras propuestas De recreación sana Actividades lúdicas Recreativas, artísticas Sujela aquí Ha sido un impulsor Del teatro de títeres Hemos ya hecho Cuatro festivales Preciosísimo Bueno Increíblemente Y acompañamos juventud Acompañamos la familia Y ahora nos hemos atrevido A lo que nos invita Este cuarenta y cinco aniversario Además de lanzar la campaña Que tenemos aquí Yo practico habilidades para la vida Abrir una escuela cultural Que ya ha comenzado a funcionar Y mañana vamos a inaugurar Oye, eso está bien interesante En tu experiencia De vida Como Primero como Niño Que disfrutaste De las actividades Que desarrolla Casa Abierta Aquí en San Francisco Y hoy eres parte Integral Integral Del staff Danos tu experiencia Yo puedo comprobar Que los programas Que Casa Abierta Aplica Para la prevención Del uso problemático De sustancias Funciona Porque Busca enseñar A las personas A vivir Estilos de vida Saludables A cuidar su salud Su relación Con las demás personas Y yo tuve La misma oportunidad Que otros jóvenes De tener amigos Cercanos Que no iban Por buen camino Mucha oportunidad De hacer otras cosas Pero el ejemplo De mis padres Su formación Y todo el proceso Que viví en Casa Abierta Desde mediador Desde los 12 años Me llevó a ser un líder Un líder porque A nosotros nos formaban Nos daban talleres Para nosotros multiplicarlos Con el programa Integral de Desarrollo Educativo Llamado PIDE Que éramos adolescentes Nos daban talleres Y a grupos de adolescentes De la misma comunidad Nosotros los multiplicábamos Y así Pude comprobar también Que muchos De mis amigos Hoy Son profesionales Tienen su familia Trabajan Son Son gente de bien Es decir Que están los frutos ahí Sí Entonces Prácticas O yo practico Habilidades Para la vida Las habilidades Para la vida Las plantea La Organización Mundial De la Salud Y Casa Abierta Las asume Como Como herramientas Fundamentales Para llevar Un estilo de vida Totalmente saludable Porque Las habilidades Para la vida Funcionan Transformando A la persona Transformando Su relación Con los demás Pero también Transformando Los entornos Que haya menos Desigualdad Entonces En esta ocasión Hace muchos años Hemos estado Enseñando Las habilidades De hecho El programa La aventura De la vida Que llevamos En centros educativos Tanto aquí Como en Santiago Es basado En habilidades Para la vida El programa Retomemos Que se trabaja Con séptimo Y octavo Es basado En habilidades Para la vida Ahora Promovemos Que las habilidades Para la vida Se pongan En práctica Que podamos Identificar De las diez Habilidades Cuál Nos identifica Más Aunque También Resaltamos Que solas No funcionan Funcionan Unidas Entre sí Es como tener Un taller De banistería No puedo hacer Un mueble Con una sola herramienta De esa misma forma Funcionan Las habilidades Para la vida En esta ocasión Que Casa Abierta Cumple Cuarenta y cinco años Veo aquí Una invitación Que tiene La Casa Abierta En este Cuarenta y cinco Aniversario Y algo que usted Mencionó Ana Que quiero que También me lo Incluya en la respuesta Es Que usted dijo Así tan tranquilamente Que van a inaugurar Mañana Una casa de cultura Hay una necesidad Inmensa Yo creo que usted Explique algo más Cómo pueden ir Cómo pueden beneficiarse Qué van a dar ahí Y qué es lo que hay Explique Eso es como una frescura Y un atrevimiento Me encontré a alguien Allí Yo le dije Bueno Es un proyecto fresco Y atrevido Porque decir Una escuela cultural Concebida No dije Como clase Clase de arte No simplemente La escuela Pretende ser Un espacio De expresión De la adolescencia La niñez La juventud Hasta hay algunas Personas adultas También Para que sea De la manera De visualizarse Como expresión Corporal Simbólica De pensamiento Y un espacio Para la recreación Sana Y la práctica De habilidades Para la vida Porque las habilidades Son diez Y se van a poner En práctica También Porque nosotros A esos muchachos Ya iniciamos Con Hay un proyecto Que se llama Retomemos Que trabaja Las diez habilidades Que son Autoconocimiento Empatía Relaciones Interpersonales Pensamiento Crítico Pensamiento Creativo Manejo De emociones Y sentimientos Manejo De conflictos Empatía Si empatía Dije Creo No sé Pero son diez Habilidades Entonces dice Que la gente Sí, dígame Que el 25 de julio A las nueve En casa abierta Vamos a inaugurar La escuela cultural Y vamos también A lanzar la campaña De habilidades Para la vida Donde las personas Pueden Con las frases Que hay De habilidades Para la vida También hacer Su videito Y poner Yo practico Habilidades Para la vida Y unirse Tomando una habilidad O describiendo Una habilidad Una de las habilidades Van a estar en las páginas Puede la gente ¿Y cuál es la página? La página De casa abierta Org.deo Exacto ¿Cuánto ha impactado En San Francisco De Macorica Es abierta? ¿A qué población? ¿En qué cantidad? Mira, nosotros Hemos llegado A mucho público Que no te lo puedo contar Exactamente ahora Pero en la actualidad Estamos trabajando Vamos a iniciar La aventura de la vida Con casi Mil setecientos estudiantes De ocho centros escolares Otros van a estar Conectados Con el proyecto Retomemos Los adolescentes De séptimo Y octavo En este año Hemos estado Como por los ochocientos Porque Escuelas que ya Le van quitando Séptimo y octavo Porque pasan Al otro nivel Que el nivel Medio Que Van a Hacia los liceos Tenemos el proyecto Espacios de alegría infantil Que inclusive Fue reconocido Como buena práctica Con muy buen puntaje Por la La RIOT Que es una organización De prevención A nivel De muchos países La rey Iberoamericana Contra la drogodependencia Con casi 90 puntos Porque es un problema Un programa que se recicla Los niños Son de 5 a 12 años Cuando entran Los de 5 Van saliendo Los de 12 Nosotros también En las comunidades Tenemos una propuesta Importante Bueno mira Aquí está la escuela Esos son los primeros pasitos De la escuela Que fuimos dando Martes Se trabaja pintura Y creatividad Manualidades Los miércoles Música Y teatro La música Es impresionante Tenemos más de 30 Adolescentes Básicamente Practicando Guitarra Tambora Algunos tienen Un saxofón Que lo han llevado Piano Y la casa se llena De muchachos Con muchas precariedades Porque necesitamos Mobiliario Mesa Silla Para que esté incómodo Más instrumentos Porque son muchos Los Si quieren ayudar ¿Cómo llegan? Las personas que quieran colaborar Pueden acercarse a Casa Abierta De la dirección Avenida Libertad 38 En la salida Tenares Y pueden buscar Nuestros teléfonos En la página 588-5856 Acercarse a cualquiera De nosotros Y entonces Hacer Se puede donar instrumentos Se puede donar Mobiliario Se puede hacer De muchas maneras Y mañana Ya ustedes saben Los esperamos A las 9 de la mañana En la inauguración De la escuela cultural Y el lanzamiento De la campaña Algo importante Para finalizar Esa idea Surgió de un campamento Que nosotros realizamos Con los niños y niñas De los espacios de alegría infantil El año pasado Y los profesores Que se me olvidó mencionarlo El año pasado fue Sobre Cultura Sobre arte Pintura Teatro Teatro de títeres Música Y a partir de ahí Con los resultados Que vimos En 5 días De ese campamento Los facilitadores Que fueron voluntarios Nos reunimos Y vimos la posibilidad De abrir ese espacio Esas personas Son voluntarias Que bien Son maestros Del Icero Sur Que está en modalidad De artes Y eso nos ha permitido A nosotros No cobrarle A los niños y niñas Que bien Pues muchas gracias Por venir aquí Utilizar nuestro medio Para invitar Y dar esas premisas Y sobre todo Esas informaciones Para que Casa Abierta En estos 45 años Tome un nuevo aire Y se empodere la población Y que no podemos perder Un Casa Abierta Porque sabemos Antonio Desde cuántos años De trabajo Y logros Enhorabuena Felicidades Tanto a ti Como a sugeria Al equipo Que acompaña Y yo creo que sí Que debemos unirnos A prácticas De habilidades Para la vida Felicidades Gracias a ustedes Por permanecer Con nosotros En De Mañana No se mueva Que hay más contenido Yo no sé De Mañana Chao Chao Chao